Será el próximo 8 de abril de este 2024 que un eclipse solar se podrá ver en gran parte del territorio mexicano, Canadá y en Estados Unidos, y aunque se sabe que en Mazatlán, Sinaloa, será el lugar donde se verá mejor el eclipse solar. Anteriormente este fenómeno astronómico era relacionado con el presagio de catástrofes para la humanidad. De hecho, para casi todas las culturas, un eclipse era presagio de desastres. Por ejemplo, para los Navajo, que es un pueblo autóctono estadounidense, el sol perdía poder, y para los antiguos vikingos, eran dos lobos los que lo cubrían. Pero más allá de eso, conforme con las tradiciones y leyendas, un eclipse se ha relacionado con hechos que han conmocionado la humanidad, a pesar de que ocurrieron después del fenómeno astronómico. Es por ello que se le asocia a un presagio de muertes de reyes, sequías o sismos. El primer hecho que se vincula con ello es la crucifixión de Jesucristo, ya que de acuerdo con los cuatro evangelios, hubo una profunda oscuridad, seguida de un sismo que rompió las cortinas del templo de Jerusalén. También siguió a la crucifixión como un símbolo del dolor de Dios por la muerte de su hijo. A pesar de que historiadores han intentado rastrear los eventos hasta una fecha exacta en el tiempo, la historia oral de la región parece confirmar que en efecto, en el año 29 de nuestra era, pudieron coincidir un sismo, una tormenta de arena y un eclipse lunar. De hecho, apologistas bíblicos han señalado que en el año 33 ocurrió un importante eclipse solar, la cual impactó a la población en noviembre, no en abril, fecha en la que se conmemora la Pascua. El nacimiento de Mahoma Cuenta la historia que durante el nacimiento de Mahoma, considerado uno de los profetas más importantes de una de las confesiones religiosas más grandes en la actualidad, el Islam, el pasado 24 de noviembre del año 569, sucedió un importante eclipse solar, lo cual fue tomado por sus seguidores como una señal acerca de su divinidad y la importancia de su ministerio. Asimismo, un eclipse habría marcado la muerte de su hijo, Ibrahim. Sin embargo, este suceso le sirvió a Mahoma para explicarle a sus seguidores que Dios no emplea estos recursos celestiales por un humano en particular, porque aún en las sombras se le debe venerar. Otro hecho que está asociado a este evento astronómico fue la muerte de Carlo Magno, fundador del imperio Carolingio y uno de los poderosos gobernantes de la época, pues se dice que tres años antes de su muerte, las estrellas se habían conjurado para mostrar una gran catástrofe. De hecho, se comenta que hubo por lo menos un par de eclipses solares y bastantes lunares. Sea cierto o no, se dijo que en días anteriores a la muerte de Carlo Magno, hubo eventos como incendios, perturbaciones solares y caída de rayos. Además de que el día de la disolución del imperio carolingio, el 5 de mayo del año 840, hubo un eclipse solar de más de cinco minutos. Y no solo esto, pues los eclipses también han sido asociados al presagio de próximas epidemias, ya que cuando llegó la peste negra a Europa, epidemia que diezmó a la población del viejo continente durante el siglo XIV, se dice que un eclipse solar sucedió dos años antes, razón por la que se la asoció con este evento que cobró la vida de cientos de miles de personas. A pesar de estos mitos que se han creado hasta el momento, expertos han señalado que este tipo de eventos astronómicos no pueden predecir mal los presagios. Sin embargo, han instado en protegerse al momento de ver el eclipse, con lentes especiales o binoculares con filtros adecuados para poder ver este fenómeno astronómico. ¿Tú crees que los eclipses son presagios de catástrofes? Te leemos en los comentarios.